Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Uñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo reproducción sexual en plantas superiores. En la planta con flores, los gametos masculinos se forman en los granos de polen y los gametos femeninos en el saco embrionario. Una flor típica está constituida por cuatro tipos de hojas florales que son los sépalos, pétalos, estambres y los carpelos que forman el pistilo. El órgano reproductor femenino es el pistilo en cuyo ovario se forman los óvulos y dentro de estos el saco embrionario. El órgano reproductor masculino es el estambre en cuyos sacos polínicos se forman los granos de polen. Generalmente los órganos reproductores están protegidos por la corola que viene a ser el conjunto de pétalos y el cáliz que es el conjunto de sépalos externamente. Además, todas las piezas florales se insertan en la parte superior de la planta denominado receptáculo. Acá está. Y además, este receptáculo está sostenido por un pequeño tallito denominado pedúnculo. Las flores pueden ser hermafroditas o unisexuales según lleve los dos órganos sexuales o solamente uno, femenino o masculino. Vigones, acá tenemos las piezas florales y lo vamos a contar de abajo para arriba. Vamos a tener en primer lugar al cáliz. El cáliz viene a ser el conjunto de sépalos. Dos. Luego vamos a encontrar una parte colorida denominado la corola. La corola viene a ser o va a formar el conjunto de pétalos. Y en la parte interna vamos a encontrar ahí a los estambres que en conjunto van a formar el androcero que viene a ser el conjunto de estambres. Y finalmente en la parte media vamos a encontrar al gineseo que viene a ser el conjunto de pistilos. Muy bien, Jóvenes, vayamos ahora a los órganos reproductores de la planta. Tenemos acá primero al estambre que es el órgano reproductor masculino. El estambre está formado primero por un pequeño filamento. Este filamento va a sostener a las anteras. Listo. Entonces si nosotros tenemos la antera y lo partimos vamos a encontrar que la antera va a tener una cubierta denominado teca. Pero como acá tenemos dos vamos a poner tecas. En la parte interna vamos a encontrar a los sacos polínicos. Cuatro sacos polínicos. Luego dentro de los sacos polínicos vamos a encontrar al grano de polen. El grano de polen también recibe el nombre de microgametofito. Es el lugar donde se forman los gametos masculinos. Si nos damos cuenta, este grano de polen va a presentar dos núcleos espermáticos y a la vez presenta un núcleo vegetativo o núcleo del tubo. Cuando ocurre la fecundación en las plantas vamos a ver que existe una doble fecundación. Por eso es que estos dos núcleos espermáticos van a participar de forma directa. En cambio el núcleo vegetativo va a formar el tubo polínico que tiene que llegar hasta el saco embrionario para que se pueda realizar la fecundación. Víjones, una vez que ya hemos visto el estambre, veamos ahora al pistilo que es el órgano reproductor femenino. El pistilo va a presentar tres partes principales, las cuales son el estigma, luego una parte tubular denominado el estilo y luego una parte abultada denominado el ovario. Internamente vamos a encontrar el óvulo que va a contener al saco embrionario maduro que también es conocido como el megagametofito. Si nos damos cuenta dentro del saco embrionario vamos a encontrar acá uno, dos, tres células en la parte superior denominado las antípodas. Luego en la parte media vamos a encontrar una célula binucleada. Luego vamos a encontrar en los extremos las denominadas células sinergéticas. Luego en la parte inferior vamos a encontrar dos células en los extremos denominado sinérgidas y entre ellos vamos a encontrar a la oósfera. Mis jóvenes, vamos a ver que el saco embrionario que viene a ser el gametofito femenino que contiene a la oósfera y la oósfera es el gametofemenino. Muy bien jóvenes, vayamos ahora a la gametogénesis vegetal. La gametogénesis consiste en la formación de las células reproductoras y se divide en micro gametogénesis y macro gametogénesis. La micro gametogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos. Se inicia dentro de los sacos polínicos donde se forman los microsporocitos que por meiosis darán cuatro microsporas y estas por mitosis forman los granos de polen que vienen a ser los micro gametofitos que contienen los núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo o núcleo del tubo. Acá tenemos por ejemplo al microsporocito. Este se caracteriza por ser una célula diploide 2N. Entonces esta célula diploide va a realizar el proceso de la meiosis, es decir, dos divisiones consecutivas. Entonces realiza la meiosis. Una vez que realiza la meiosis vamos a tener cuatro células haploides y cada una de ellas se va a llamar microsporas. Luego estas células empiezan a dividirse por mitosis y cada una de las divisiones se va a denominar cariosinesis. Bien, en la cariosinesis 1 que es una división mitótica vamos a ver que los núcleos se han duplicado. Luego que ocurre esta división de los núcleos vuelve a ocurrir otra división pero en la cual solamente se va a dividir uno de ellos obteniendo finalmente una célula con tres núcleos diferentes. Este proceso se llama la cariosinesis 2 la cual se va a caracterizar porque se van a formar los granos de polen. Ahora los granos de polen se caracterizan porque van a presentar dos núcleos espermáticos. Estos venían a ser los núcleos espermáticos también denominados anterozoides y vamos a tener un núcleo denominado el núcleo del tubo que es el responsable de formar el tubo polínico en la polinización. Jóvenes, vayamos ahora a la macrogametogénesis. La macrogametogénesis o megagametogénesis es el proceso que se produce dentro del óvulo dando como resultado el saco embrionario. Dentro del ovario se forman los óvulos. El óvulo va a constar de una nucela en la parte central que está protegida por dos tegumentos. Vamos a tener el macrosporocito que es una célula diploide 2N. Entonces esta célula diploide empieza a dividirse por el proceso de meiosis. Listo y vamos a obtener finalmente cuatro células haploides de las cuales tres de ellas se van a degenerar. De las cuatro células que vienen a ser las macrosporas solamente una va a continuar su división. Pero a partir de acá vamos a ver que se va a dividir por el proceso de la mitosis. Por lo tanto vamos a tener una cariocinosis 1. Se va a dividir el núcleo NN. Se va a dividir y vamos a tener ahora una célula con dos núcleos. Luego estas dos células pasan por otro proceso de cariocinosis 2 en la cual ya no vamos a tener dos núcleos sino que cada una se va a dividir mitóticamente y vamos a tener finalmente cuatro núcleos. Y luego finalmente ocurre otra división mitótica formándose así otra cariocinosis, cariocinosis 3, la cual va a formar el saco embrionario y maduro con ocho núcleos. Estos núcleos se van a ordenar de tal modo de que vamos a tener acá al saco embrionario maduro. Listo. Este saco embrionario se va a caracterizar porque va a presentar tres células en la parte superior denominadas antípodas. Luego vamos a tener en la parte inferior dos sinérgidas y luego vamos a tener acá la oósfera o núcleo ovular que viene a ser el gameto femenino. Listo. En total vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hay que recordar que esto es una célula fusionada. Por eso se le denomina célula binucleada que también lo podemos conocer como núcleos secundarios. Una vez que ya hemos visto la gametogénesis vegetal vamos ahora jóvenes a la polinización. La polinización es el transporte del grano de polen desde la entera hasta el estigma. Puede ser directa, es decir, entre estambres y pistilos de la misma flor o indirecta o cruzada cuando los estambres y pistilos vienen de otras plantas. En la polinización cruzada el polen es transportado por el viento, insecto o ave pequeño como el picaflor. El polen es retenido en el estigma por una sustancia pegajosa denominado el líquido estigmático. Cuando el líquido del estigma penetra en el grano de polen este se hincha y se produce el tubo polínico. Este es el tubo polínico jóvenes que estábamos hablando. El cual crece, atraviesa el estilo y avanza hasta llegar al óvulo. Luego penetra por el micrópilo hasta el saco embrionario. Por el tubo polínico viajan los núcleos espermáticos. Entonces un núcleo, uno de los tres núcleos ya formó el tubo polínico. Por lo tanto faltaría acá los dos núcleos espermáticos. Ya está. Por el tubo polínico viajan los núcleos espermáticos o gametos masculinos. Uno de los cuales se une con la oósfera y forma el embrión. Y el otro se une al núcleo secundario y forma el endospermo o tejido nutricio. Entonces estamos viendo que en la polinización ocurre una doble fecundación. Tenemos acá la doble fecundación donde vamos a ver que una vez que se forma el tubo polínico y luego éste ingresa por el micrópilo. Éste ingresa por el micrópilo. Ésta que viene de la abertura y al saco embrionario y ocurre una doble fecundación. Entonces vamos a ver acá que el primer anterozoide N se va a fusionar con la oósfera y va a formar primero el cigoto. Este cigoto sería 2N que empieza un proceso de división hasta formar el embrión. Luego el segundo anterozoide que es haploide se va a funcionar con el núcleo secundario que es N más N formando finalmente una célula 3N. Y esta célula 3N sigue madurando hasta formar el endospermo que tiene la función de nutrir a la semilla. El embrión y el endospermo en conjunto van a formar qué cosa? La semilla. Listo. Estos van a formar la semilla. Entonces la semilla está formado por el embrión y el endospermo. Y mediante un proceso de germinación donde del embrión va a salir el talluelo. Luego se forman las plúmulas y también se forma la radícula que luego formará la raíz. Algo muy importante que ver acá. Las primeras hojas son los cotiledones. Estos pueden ser monocotiledones o dicotiledones. Mis jóvenes ya para terminar ya el fruto. Simultáneamente el ovario se transforma en fruto que también es denominado pericarpio. Ahora el pericarpio tiene tres partes. El exocarpio que forma la membrana externa. Bueno comúnmente la cáscara. El mesocarpio en frutos carnosos es la parte comestible. En cambio el endocarpio es la parte que está en contacto con la semilla. Es la cubierta. Podríamos decir que sería la pepa del durazno. Y algo muy importante en las leguminosas como la arveja. La parte comestible es el endocarpio junto a la semilla. Y jóvenes el día de hoy hemos visto la reproducción sexual en plantas superiores. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias jóvenes.